Las 5 y 20 de la tarde de acá en la República Argentina. Seguimos en Desperesate y se sumó a la mesa nuestra querida compañera Yamila Pica, le damos un aplauso bien grande. ¡Bravo! Bien querida, Yamila, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, vamos a hablar de moda circular, ¿qué será eso? Sí. ¿Eh? ¿Para mí que soy redondo? No, nada que ver, todo lo contrario. ¿Ah, todo lo contrario? Para todos. ¿Es para mí? Por supuesto. ¿Sí? Porque ya más o menos me sacaste la ficha como soy. Sí, es que en realidad es para todos. Ah, ¿para todos? Y es, básicamente en vez de comprar ropa en un shopping, buscás lugares que sean de segunda mano o que tengan, digamos, como que es ropa vintage o usada, ¿no? Ay, me encanta, me encanta. Tiene que ver con eso, la circularidad de la moda. Voy a sacar las salteñas, entonces, las botas salteñas que todavía las tengo ahí. Bueno, capaz, a ver, estas cosas que vos capaz no le das uso, que las tenés ahí arrumbadas en el guardarropa, podés sacarlas y venderlas. Y de paso también compras algo que sí necesitas y no vas a... Conberiberás espacios. Me encanta la idea. Exacto. Me encanta la idea. Bueno, ahora lo desarrollamos. ¿Y vos qué tenés, Tini? Bueno, vamos a hablar de Tini. ¿Qué pasó? Porque lo titulamos crisis o estrategia en redes, porque vamos a ver estos movimientos que ella estuvo haciendo en redes sociales, donde justamente hace dos días nada más, tenemos para ver el posteo, donde ella retira todas las fotos de su feed, de su perfil de Instagram. Eso ya, ahí está. Esto es lo que yo les comentaba. Una cuenta que entendamos que tiene 21 millones de seguidores. Bueno, Tini retira desde su fotito, digamos, identificatoria de perfil hasta todas las fotos que tenía cargadas en su cuenta. A partir de ahí, bueno, ¿qué pasa con Tini? Un poco de preocupación. Empiezo a tirar algunos mensajes un poco al entorno más cercano de Tini para ver qué información me daban. Y acto seguido, sube una historia que vamos a ver ahora también bastante rara, que tiene que ver con unos mechones sueltos en el piso. Bueno, evidentemente yo asumo que esa foto debe haber sido tomada cuando ella se corta el pelo, que luego ella parece rubia y con el pelo completamente cortito, a lo Foxy, como el estilo Foxy, en los premios Lo Nuestro en febrero. Entiendo que estas fotos son previas, pero que por algún motivo decide compartirlas ahora. Bueno, tengo información de qué es lo que pasó, tengo información de por qué ella hace todos estos movimientos raros en redes sociales, pero para explicarles esto y poderles dar esta información tengo que ponerlos brevemente en contexto. A ver. Entendamos, bueno, como les decía, que la cuenta de Tini tiene 21 millones de seguidores, entonces cualquier cosa que haga, obviamente genera un impacto y va a estar todo el mundo con la lupa pensando, bueno, qué le pasó o si es una nueva crisis. Recordemos que ella venía hablando del tema de la salud mental. Pero como bien vemos en esta imagen que nos acompaña aquí atrás en el wall, el tema del pelo para Tini siempre fue todo como una cuestión aparte. O sea, como que ella iba como haciendo catarsis, como muchas mujeres, Yamila, hay casi por ahí que podés abonar desde el lugar de la moda, que no solamente es seguir una tendencia, porque muchas veces nos hacemos cosas en el pelo porque están en tendencia, pero también muchas veces nos hacemos cosas en el pelo porque queremos hacer una catarsis de lo que nos está pasando por ahí a nivel interior y o te tenís o te cambias de color o te cortas el pelo, bueno, muchas cosas. Totalmente. Mutaciones que uno va haciendo a lo largo de la vida. Lo más fácil y lo más rápido que todas tenemos al alcance de la mano. Claro. Y ni hablar de una madrugada, viste, que te agarre medio cruzada y que quedés a intentar un flequillo que termina quedando para cualquier lado. Bueno, eso ya serían como otros niveles. Pero bueno, todos estos cambios de look que vemos fueron en el último año. Ajá. O sea, no es que yo te estoy mostrando una foto de Tini de los 16 y la otra de ahora. Hace uno cada dos meses, vi cinco. Y bueno, por eso te estoy diciendo. Entonces, evidentemente, como que fue un año de mucha transición, de mucho proceso interno y que todo esto se vio reflejado en el tema del pelo. Y fíjate que por eso ella borra todo su contenido y elige compartir una foto de cuando se cortó el pelo. Como que entiendo que debe ser como, bueno, me saqué como años de cosas que venía como acumulando. Todo esto se da en dos contextos bastante particulares. Uno, el lanzamiento de su próximo álbum que nosotros contamos aquí en exclusiva, en Desperesate, de qué iba a tratar este álbum. Un álbum quizás no tan comercial, pero sí más introspectivo, donde va a tener un montón de letras que también las mostramos primero aquí en Desperesate, las hicimos escuchar, que eran grabaciones exclusivas a las que habíamos podido acceder y que hablaban de procesos interiores que ya había ido cursando y que de pronto no son las letras más bolicheras o más bailables que las asociamos automáticamente con la idea de Tini, sino que este es un disco completamente personal y más de introspección. Incluso de buscar sonido, como no tan acostumbrado al sonido que estamos por ahí familiarizados con Tini, sino de explorar nuevos sonidos. A tal punto, les conté que como en su momento les había traído toda la información del álbum, es un álbum que no va a tener ni feats, o sea, ni colaboraciones con otros artistas, cosa que es bastante como normal o común que esto suceda, ni tampoco va a tener canciones de amor, que eso uno dice, bueno, qué raro, o sea, más cuando venís de lanzar Cupido, que es todo lo contrario, ¿no? Digo, bueno. En este punto hay una de las canciones, incluso un detalle como, esto es info como bien de adentro, lo que te estoy contando, que van a ser notas que ella fue como escribiendo, ¿viste? Haciendo catarsis, que por ahí en vez de las generaciones nuevas, chicos no escriben en un anotador, tipo lo que les va pasando, lo escriben en el celular. Bueno, esas notas que ella fue escribiendo en el celular las transformó en canción y esa canción es directamente leer las notas. O sea, fíjate que estamos hablando de un disco, te diría, cero comercial. O sea, es comercial porque Tini vende, pero no comercial desde el punto... Sabemos que ella tenía ganas de hacer, quizás. Exactamente. O sea, todo este proceso que lo vemos, a ver, che, en el cambio de pelo, en el cambio de esto, en el cambio del otro, bueno, también implicó un cambio de disco, decir, che, tengo un material terminado, por ahí probablemente lleno de hitazos para sacar al mercado. Y no, decido tirar todo esto a la basura y arrancar de cero. Bueno, también en un punto... Perdón, María, ella estuvo con un montón de ataques de ansiedad. Claro. De esas crisis existenciales a lo largo de todo el año pasado. Totalmente. Bueno, por eso digo que todas estas fotos que vamos viendo van como acompañando distintos momentos de transiciones. ¿Ya tiene que ver con eso lo que va a contar? Seguro. 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 Y de también muchas situaciones donde ella por ahí como que eligió, esto te digo porque me consta, insisto, de buena fuente, que ella eligió o por estrategia o porque la recomendaban o porque también no forma parte de su personalidad, ser así como más mediática, si se quiere. Entonces, un montón de situaciones donde ella se vio expuesta en un montón de escándalos y eligió como no contestar y bueno, ya el tema va a pasar. Y bueno, y hoy, chicos, el jueves Tini cumple 27 años. Por ahí ya como que estás en una edad donde ya decís, ¿sabés qué? Hay un montón de cosas que me guardé y que si no las empiezo como a alargar y a empezar a contar, no me está haciendo bien a mí. Y bueno, esto no puede ser ya simplemente hacer catarsis con la tijera en el pelo, ¿entendés? O sea, bueno, la catarsis ahora va a trasladarse a un disco. Yo tenía la información que este disco iba a salir el 2 de mayo. Esa era la información que a mí me habían contado. Pero ahora, a raíz de estos movimientos raros en redes sociales, que tampoco es la primera artista o el primer artista que hace esto de borrar toda la foto de su perfil y luego, bueno, borrar todo como para generar expectativa y ahí lanzar un anuncio importante. Esta estrategia no es la primera Tini que lo hace, sino que ya lo han hecho otros artistas. Bueno, estamos a tres días de su cumpleaños, eventualmente también podría o adelantarse parte del material o ya el día de su cumpleaños anunciar la fecha del lanzamiento. Por eso, a mí me habían dicho 2 de mayo, quizás se adelante. Esta era la fecha con la que yo contaba. Por otro lado, Tini va a volver a la actuación. Eso también era... Sí. Así que también quizás parte de estos anuncios o de lo que esté ahora como borrando y generando toda esta expectativa sea quizás para comunicar parte de estos proyectos. Pero cuando ya estaba todo el feed borrado, los mechones en el piso, que ya lo habíamos visto todos y todos preguntándose qué pasa con Tini, yo ahí les confirmo que no es una crisis personal, sino que es una estrategia de comunicación, sí les digo que ella hizo vio dos fotos. La primera es una donde, evidentemente, es una foto retro, porque... La primera, esa. No, ahora la vamos a ver. Es una que tenía... Es parecida a la esposa de Messi acá. ¿Antonella Rocuzzo? Sí, yo la veo muy parecida a la madre, a Mariana Muglera. Sí, yo la veo igual a... Es una que tiene, está como con un mechoncito, como una trencita. De perfil. Sí, de perfil. El anterior, chicos, a ver si la tenemos ahí a mano. Y ahí está. Y donde dice, el mundo seguía girando, pero no para mí. O sea, bueno, ella te va dando como una semblanza de esto que te digo, de como empezar a hablar de ella, de lo que le pasa, de cómo transitó un montón de situaciones. Claro. Y que por ahí, sí, lo vimos en un ataque de pánico arriba de un escenario mientras daba un show correcto. Pero, evidentemente, había toda una cuestión que incursaba por dentro y que ella, evidentemente, fue haciendo catarsis, como haciendo letras de música, porque es su profesión. Y la siguió a esta, borró luego esta foto que acabamos de ver, la de la trencita, y la siguió otra que también es con tijera en mano y dice, me quedé callada. O sea, vos fijate que hay como una cierta concordancia. El mundo seguía girando menos para mí y como me quedé paralizada, me quedé callada. O sea, como que en vez de salir a enfrentar todo lo que se decía de Tini, porque Tini estuvo como muy en el ojo de la tormenta, bueno, por ahí optó por el silencio. Quizás un poco por recomendación hasta mismo de su propio entorno de trabajo y familiar, porque ella comparte entorno familiar y de trabajo, es lo mismo. Otro poco por decir, bueno, viste, hoy se habla de un tema y ya por ahí mañana no es noticia, pero en el medio se dijeron tres millones de cosas y te digo que Tini viene con una granada y quiere como salir a ventilar por lo menos su verdad de los hechos, que tampoco sé si es la verdad, pero es la verdad de Tini y que hasta ahora poco la hemos escuchado. Así que, esto es por ahora lo que tiene que ver con Tini Stwesel y ya les digo, para mí, el 21, ahora este jueves va a haber novedades justamente porque ella normalmente elige fechas especiales como por ejemplo la de su cumpleaños para hacer anuncios. Y hablando de cuestiones raras en redes sociales que tampoco no terminamos de entender si es una estrategia o una crisis, nunca mejor dicho, así como lo de Tini, pero sería la corona británica. Ah, saltamos ya. Sí, porque también generó ¿No estás al tanto también de todo esto que está pasando? No sé, no entiendo nada. Nadie entiende nada. Por eso digo, como crisis, a ver, crisis comunicacional no tenemos duda porque que lo están gerenciando pésimamente mal, eso está a la vista. Pero, ya no entendemos si todo esto forma parte como de una estrategia como vos decías por ahí, para dispersar y que se hable de un tema y que no se hable de otro. Digo, como que si atrás de este bochorno comunicacional hay una estrategia o es simplemente torpeza. Digo, porque hasta uno podría decir, bueno, quizás son más inteligentes que uno y en realidad hay una estrategia y por ahí a veces no hay ninguna estrategia y que son súper torpes como también lo hicieron con Lady Di. Con todos los asesores que puede tener. Bueno, y que deben cobrar una perdona, chicos, vamos a asesorarlos nosotros que tenemos un poco más de idea y le vamos a cobrar un poco.